¿Por qué se preocupa? La propuesta del próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador de aumentar el rango de edad para acceder al programa Pensión para Adultos Mayores, pasando de 65 a 68 años de edad, preocupa a este sector de la población. De inmediato alzaron la voz ante este anuncio que los pondría el jaque. Sí les va a perjudicar, sobre todo a los que ya van a llegar a esa edad, a los 65 que pretendían que ya se les va a pagar y ahora no se les va a pagar, pues yo creo que sí les va a afectar bastante. Claro que hay temor, imagínense cuántas personas estaban, pues digo, esperanzados a esa pequeña ayuda que les iban a dar. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque ya para los que les faltan los 68, al menos yo ya tengo 66, para 68, ajá. Pues para los que no, pues van a esperar ahora el tiempo. Y los que están en 65. Por su parte, el delegado de Elinopam en Campeche, Rafael Durán Vallejos, calificó esta decisión como un retroceso y golpe bajo a los adultos mayores en el país. Siento que sería un retroceso, ¿no? A los beneficios que tienen las personas adultas mayores. Creo que si se vuelve a echar para atrás a 68, sería un perjudicial, sería muy perjudicial para la población adulta mayor. Con edición de José León e imágenes de Roberto Espinosa, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias!